Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con el Once Ideal de la primera vuelta en la Liga Santander ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y hoy venimos con uno de los clásicos del canal Once Ideal en este caso Liga Santander, estamos casi a mitad de la primera vuelta así que creo que es un buen momento para traer este Once Sí, tan solo falta un partido para el final de la primera vuelta como comentaba Carmen y es un clásico ya porque es el tercer año consecutivo que estamos haciendo Once Ideal de la primera vuelta luego haremos al final de año Once Ideal de la Liga pero me llama la atención y ya poniendo un poco el campo sobre el cual vamos a poner el Once que ahora veréis, muy pocos equipos este año en el Once Ideal así como el año pasado recuerdo que había un montón de variedad de equipos este año muy pocos, muy pocos ahora veréis, de momento vamos a movernos nosotros un pelín que estamos ahí molestando al extremo izquierdo de este Once y vamos a empezar en portería que es uno de los puestos en los que menos dudas había creo que está bastante claro que el portero de la Liga hasta el momento tiene que ser Thibaut Courtois Sí, es que no hay ninguna duda, no hay mucho que comentar Courtois que ha ido de menos a más en su proyección en el Real Madrid empezó con dudas y poco a poco se ha ido asentando cada vez más y ahora yo creo que quizá a día de hoy sea el mejor portero del mundo Sí, yo creo que sin duda, por lo menos el más en forma creo que ahora mismo cada dos o tres partidos hace un par de paradas que al Madrid le ayudan a sumar puntos de hecho, obviamente como todos imagináis hay muchos jugadores del Madrid en el Once es el líder destacado de la competición y aún he dejado alguno fuera que podía haber metido pero Thibaut Courtois sí que tenía claro que tenía que entrar en este Once porque es que ha ayudado al Madrid a subir muchos puntos y eso sabemos que para un portero es clave recuerdo tres o cuatro partidos últimamente con paradas muy meritorias debajo de los palos recuerdo el Athletic Club que hizo unas paradas brutales los dos partidos que han jugado ya y creo que realmente está siendo el portero ya no diría de la Liga diría, como comentaba antes Carmen, del mundo hasta el momento en esta temporada pasamos al lateral derecho que es el único que no ha encontrado un lateral derecho que la estuviese rompiendo esta temporada he hecho la mini trampa de poner un central en el lateral derecho porque yo creía que Jules Koundé no se podía quedar fuera de este Once sí, bueno, al menos ocupaba una posición en la que le hemos visto alguna vez participar tanto con el Sevilla como incluso con la selección también lo hemos visto ahí es verdad que no viene de su mejor actuación de hecho, tras la expresión del otro día se le ha puesto incluso un partido de sanción 1-1 sí sí, así que bueno, pero bueno, aún así tiene juego con este Once sí, Jules Koundé que tenía que... he dudado si meter a Montiel, porque es verdad que los partidos que ha jugado ha dejado muy buenas sensaciones, pero ha jugado muy poco y como decía antes, no ha habido un lateral derecho dominante esta temporada en primera división entonces creo que había que meter a Jules Koundé porque en los centrales había una competencia brutal por cierto, dato, Jules Koundé el futbolista que... el segundo futbolista que más pases da en toda la liga el primero es Sergio Busquets y el segundo Jules Koundé seguido muy de cerca de su compañero Diego Carlos así, para soltar el dato o sea que podemos ver que el Sevilla es el equipo que más toca entre centrales ya te digo pasamos a la línea precisamente de centrales, los dos de atrás donde me ha dolido muchísimo, 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 muchísimo dejar fuera a David Alaba, ¿vale? yo creo que David Alaba podía estar perfectamente en este Once a nadie se le escapa que está haciendo un temporadón pero es que yo creo que primero, nos ha sorprendido más y está siendo incluso más meritorio la temporada de su compañero Eder Militao temporadón del jugador brasileño que ha disputado todos los minutos de liga con el Real Madrid ha sido una de las claves por las cuales he elegido a Militao y no a Alaba tenía claro que iba a elegir a uno de los dos porque el acompañante de Militao lo tenía bastante claro entonces tenía claro que iba a elegir a uno de los dos y he optado por el brasileño primero, por la sorpresa de su rendimiento porque al final David Alaba está más consagrado claro, ya esperábamos un poco el rendimiento que está teniendo de Militao, esperábamos que rindiese bien pero no a este nivel por cierto, para dar datos por aquí Eder Militao, cuarto futbolista de la liga que más recuperaciones ha hecho en lo que va de liga Maximovic, Oliveira, Nacho Vidal y Militao fíjate, los dos primeros de Getafe temporadón de Eder Militao sin ninguna duda y yo creo que ese triángulo que están formando tanto estos dos jugadores que veis ahí junto al austriaco David Alaba está siendo una de las claves del éxito del Real Madrid y la recuperación de Mendy en la izquierda pasamos al central que acompañará a Eder Militao y nos encontramos a Alejandro Catena el jugador del Rayo Vallecano otro de los que ha disputado todos los minutos con su club todos los partidos saliendo de titular y un indiscutible en el equipo revelación de la liga que él hubiera dicho, verdad, a inicio de año de que nuestra pareja central sería Militao y Catena ya hablamos de Catena en el verano, dijimos que podría ser un jugador bueno, recuerdo que ya hablamos en invierno del año pasado en estos vídeos que hacemos de jugadores que podrían jugar en primera y de hecho nos está confirmando que bueno, nos está confirmando no está jugando muy por encima del nivel que nosotros esperábamos hay que ser sinceros y la verdad es que el temporadón del jugador del Rayo está siendo increíble yo creo que una de las claves de que el Rayo de Andoniraola esté donde esté sin duda y pasamos al lateral izquierdo donde nos encontramos yo creo que bueno, claro, iba a decir al mejor lateral izquierdo de lo que llamamos de liga sí, claro, es lo que tiene hacer el once ideal y nos encontramos a Alex Moreno un ex del Rayo actualmente en el Betis jugador del Betis primera vez que aparece este equipo que está haciendo una gran campaña y así también vamos a premiar un poco el buen inicio de temporada del Betis sí, y ya veis que veremos que hay más jugadores luego hay más y ya veis que aparecen cuatro equipos que ya os adelanto que son todos los que van a aparecer en este once no va a aparecer ningún jugador de otros equipos que no sean de estos cuatro que realmente ya sabéis que a nosotros nos gusta más el hecho de meter varios equipos de premiar un poco a los pero es que al final es un once ideal y tú vas posición por posición y si el mejor jugador de una posición es del Madrid si el mejor es del Sevilla es el mejor pues hay que poner a esos jugadores es que no hay más pasamos al pivote si te parece y nos encontramos por cierto, Alex Moreno uno de los laterales si no el que más yo creo que será el que más cifras de goles y asistencias esté haciendo de la temporada juntando todo hay que recordar que el otro día es medio ofensivo también metió un doblete que hubo muchas risas porque Canales le decía que era la primera vez que veía a un jugador de fútbol llevarse el balón a casa firmado habiendo metido dos y no tres y se reía un poco de él pasamos al pivote como comentaba que es Fernando Reyes el jugador del Sevilla que yo creo que está siendo el mejor jugador de la liga en su posición está siendo importantísimo para el Sevilla a ver como plantea lo hablábamos en un vídeo hace poco como plantea el Sevilla su sustitución a corto medio plazo porque al final es un jugador veterano pero es una manera de demostrar que pese a la edad está rindiendo muy muy bien para mí sin yo creo que sin ninguna duda el jugador más importante del Sevilla en lo que llevamos de temporada está haciendo unos partidos increíbles está sosteniendo al equipo como hace siempre pero este año incluso un poco más porque ya hemos visto que ha habido muchas bajas y le ha tocado jugar algún día hasta como central y lo está haciendo muy bien y creo que el brasileño está siendo la pieza indiscutible para Jurel Lopetegui este año en el centro del campo y en el centro de la defensa y los interiores pasamos a un centro del campo en el que hace tres o cuatro años sería muy difícil y muy poco realista poner a este centro del campo pero ahora con la evolución de uno de estos jugadores que ha pasado de jugar de media punta a jugar incluso en doble pivote yo creo que sería incluso realista y este jugador del que estamos hablando es Sergio Canales el jugador bético ha ido retrasando su posición con el paso de los años recordad cuando explota Sergio Canales del Racing de Santander que es que es un jugador ofensivo media punta y sin embargo ahora cada día va retrasando más su posición como veis otro futbolista del Betis normal Betis tercero en la clasificación yo creo que es entendible y un futbolista indispensable también en el Betis si que además ha renovado ahora el Betis está dando un golpe encima de la mesa yo creo a la hora de confirmar el proyecto con la renovación en muy pocos días de Sergio Canales de Fekir y de Pellegrini y creo que es un poco decirle a la afición estamos aquí pero queremos más somos ambiciosos y por cierto creo que todos seas del equipo que seas todos nos alegramos de que Sergio Canales esté rindiendo tan bien porque ha pasado la verdad que muchas lesiones muy duras y por fin aunque se haya pasado los 30 años pues esté demostrando su nivel nos alegramos e incluso me atrevería a decir nos sorprendemos porque no es normal lo que está haciendo este chico no es para nada normal y le acompaña uno de los jugadores sensación también de esta temporada un jugador que yo incluso esperaba que le costase adaptarse al ritmo de primera división pero se está adaptando pero vamos que si se está adaptando Oscar Trejo el jugador del Rayo Vallecano el argentino que no solo es uno de los jugadores del equipo revelación también es uno de los jugadores con más asistencias de primera división es un poco el faro ofensivo del equipo de Andonira Ola que además todo el ataque gira sobre él con dos bandas casi siempre muy rápidas que van muy al espacio como Álvaro García e Isi y Trejo es un poco el jugador que lanza ese balón a los espacios y que juega con el punta ya sea en Teca o Falcao de hecho no es de los que más es el jugador que más asistencias lleva ocho asistencias para Oscar Trejo y le sigue de cerca Benzema con siete y Parejo con seis o sea fijaos la temporada que está haciendo el argentino ya os decía que a mí al principio me parecía un jugador que incluso por su ritmo tranquilote le iba a costar adaptarse al ritmo de primera división pero vamos está haciendo un auténtico temporadón y los tres de arriba yo creo que están bastante claros creo que aquí hay pocas dudas primero por derecha nos encontramos a otro Betico como Orre y Juan Migol o sea creo que la temporada que está haciendo el jugador del Betis no la esperaba nadie esto sí que no se lo esperaba a nadie chicos Jami a día de hoy estoy hoy de datos segundo máximo goleador de la liga 11 tantos solo supera Karim Benzema con 15 esto es una locura o sea lo de Jami es una locura o sea no esperaba a nadie la temporada está siendo brutal es que yo soy el típico futbolista que le doy dos o tres goles al año saliendo de banquillo a ver vamos a ser yo creo que los más optimistas del Betis que no te firmarían que Juan Migol acabase con 6-7 goles una temporada sí claro si es que de normal salía desde banquillo por Dios y ahora hay que empezar a abrir el melón ya de Juan Mig convocado para la selección española la próxima convocatoria pero a día de hoy no yo lo digo en serio totalmente en serio claro es que a día de hoy es el jugador español con más gol y eso es algo que se lleva por tramos claro sí sí de hecho creo que los tres Beticos que están en este once podrían tener opciones de ir a la selección española obviamente Alex Moreno menos por la competencia que tiene Gaia y Jordi Alba pero creo que los tres podrían entrar en una convocatoria por probar cosas no a Canales tendría que ser un indiscutible pero que lo hemos visto muchas veces con Luis Enrique claro pero tendría que ser un indiscutible pero bueno yo digo que los tres podrían tener sus opciones de ir a una convocatoria por el otro lado bueno nos quedan yo creo que los dos jugadores más en forma de la liga creo que son bastante claros de hecho vamos a poner ya a los dos Vinicius Jr. por izquierda y Karim Benzema en punta sí Benzema ya hemos comentado máximo goleador 15 goles además es que goles importantes como hablábamos de Courtois ahora lo hablamos de Karim goles que han hecho sacar muchos puntos al Real Madrid imaginaros que el Real Madrid no tuviera los goles de Karim Benzema sí o sea esto es una locura y bonito porque los voy a meter un golazo en lleva varios lleva varios goles preciosos en San Mames que no me salía y luego Vinicius tercer máximo goleador de la liga con 10 tantos que precisamente era lo que le faltaba al brasileño que era hasta latinado de cara a puerta ahora llevan unas jornadas metiendo menos goles porque venía es que si no llevaría 40 goles claro venía de doble T por partido pero el nivel es increíble yo creo que el rendimiento que están dando los dos primero el de Vinicius es inesperado porque volvemos a otra escala obviamente pero lo que hablábamos antes de Juan Mí creo que ni el más optimista madridista esperaba este rendimiento de Vinicius esta explosión este año sobre todo por los goles claro porque generar siempre ha generado vamos a ser sinceros era un jugador que se iba contra dos no se cortaba regateaba regateaba muy fácil y siempre ha regateado muy fácil pero una vez habiendo superado el lugar o tiraba mal o pasaba mal pero ha pasado de tirar el balón a Gran Vía a meterlo entre los tres palos o a pasarla y dar una asistencia de gol claro y por cierto con Karim Benzana me gustaría decir que por supuesto sumando asistencias y goles es el jugador con más datos de toda la categoría con 22 15 goles 7 asistencias el MVP de lo que va de liga yo creo que está bastante claro y por cierto no hemos puesto entrenador pero yo creo que estaría entre dos no yo creo que está claro para mí estaría entre dos entre Karlo Ancelotti y Andonira Ola yo creo que estaría entre esos dos sí a ver yo pondría ir a Ola más por lo que supone que un equipo como el Rayo de recién ascendido vaya a playoff vaya a cuarto claro y que sea el equipo de todo el mundo con mejores puntuaciones en casa cierto por delante del Bayern de Múnich por delante de todos muy buen dato que no lo habíamos dado pero sí sí el Bayern de Vallecas iba a decir el Rayo Vallecano es el equipo con más puntos en casa o sea es increíble así que nada esto es lo que os comentábamos al principio cuatro equipos los cuatro primeros cuatro equipos los cuatro primeros pero buscarme obviamente seguro que si sois de la Real Sociedad pues me podéis poner a Lenormand si sois del Atlético de Madrid me pondréis a yo que sé a otro a Suárez o a Disman o a Carrasco bueno estoy dando ejemplos sin más sin pensar pero yo creo que si te pones a mirar posición por posición hemos puesto a los mejores y si son de cuatro grupos o sea de cuatro equipos pues ya está es que no no sé ya sabéis que nos gusta la variedad pero cuando no se puede no se puede por cierto estaba mirando la clasificación y luego va el Atleti que no se me ocurre nadie Real Barça que quizá alguno dice venga pues ponga Busquets que o Javi va pero más que Fernando claro es que ya estamos en lo mismo creo que no tenemos como Javi igual podría tener pero vamos no lo creo pero sí que se me ocurre mirando ya un poco mitad tabla baja que en el lateral derecho se hubiera entrado Nacho Vidal así un poco como lo que pasa que claro yo creo que le perjudica que el Sassuna vaya a decimotercero si fuera noveno a lo mejor lo he pensado pero claro ya te pones a analizar y dices el Sevilla va segundo vas a poner solo un jugador yo creo que Koundé está haciendo una buena temporada además le están haciendo jugar en muchas posiciones y está rindiendo en todas creo que se merecía estar en este once entonces pues un poco por eso ha sido la decisión así que nada chicos ponernos en comentarios cuál sería vuestro once ideal de lo que va de liga que ya sabéis que esto es una opinión seguro que vosotros tenéis un once distinto al nuestro aunque sea por una posición ponernoslo darle un like al vídeo por supuesto suscribíos al canal que últimamente os suscribís poco poco os suscribís poco así que suscribíos al canal a ver si no voy a tener regalos de papá noel no 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 a ver si podemos hacer que estos vídeos lleguen a más gente y eso solo lo podemos hacer con suscripciones con likes y con comentarios y eso lo tenéis que hacer vosotros así que nada gracias por estar ahí un día más hasta el final y nos vemos mañana con un vídeo nuevo y quiero decir también antes de acabar este vídeo que esta noche paséis una muy buena noche con vuestra familia que lo paséis bien y los que estéis en casa pues no os preocupéis que confinaos lo importante para ver vídeos de valor al espacio claro lo importante es que haya más años para disfrutarlo no que nos perdamos una noche sino que haya más años para poder disfrutarlo chao oit 22 2 2 3 4 6 6 9 10 12 15 15